Lavado en este rincón Como te clavaste a mi corazón Estos tragos que tomo yo Son pura tristeza y son mi dolor Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso No hay más para ustedes Acompañen, bienvenidos A gente también que está celebrando Todo tipo de eventos ¡No! 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 Gracias.